Cangrejito Playero Cangrejito Playero Cangrejito Playero Cangrejito Playero Bien bien muchachas ganan su pareja, ganan su pareja Ahora chiflando todo, chiflando todo Y nuevamente el sabor de la acordeón Y ahora viene el sabor de la guitarra Con el señor Daniel Pena ¡A gotar cangrejito! ¡A gotar cangrejito! ¡A gotar cangrejito! ¡A gotar cangrejito!